A ustedes que tal y buenas noches, los saludamos desde los estudios centrales del canal CNC en el departamento del Quindío, miembro aliado de Channel Plus News en Colombia, 12 departamentos conectados con la información. Yo soy Alex Morales, a continuación las noticias. De parque temático a cooperativa de trabajo asociado agropecuario, es el caso de Panaca en el departamento del Quindío, que tuvo que reinventarse a raíz de la crisis originada por el coronavirus en todo el país. Con sus socios han creado esta cooperativa que busca generar seguridad alimentaria a través del agro. Aquí les contamos. Panaca pasó de ser un parque temático a un grupo cooperativo de producción agrícola y agroecológica de alimentos. Ante la crisis, Panaca debió reinventarse y a través de una cooperativa los empleados del parque cultivarán y comercializarán alimentos. Hemos invitado a nuestros empleados, no mientras dure la crisis, sino para siempre, a generar un grupo cooperativo que va a desarrollar en el parque todo el tema de producción agrícola, de producción agroecológica, de transformación de alimentos y de la activación más importante como un ejercicio ejemplar, replicable y educativo para llevar productos del campo al consumidor final. Bueno, muy agradecidos con don Jorge Valen. Preocupado más por la situación de los empleados y por tener la empresa funcionando mientras se puede reactivar el turismo, que es lo que realmente ha sostenido el parque, pues lo que quiere inicialmente es garantizar la alimentación de los empleados y de ahí en adelante comercializar como una cooperativa de beneficio 100% de los trabajadores de Panaca. O sea, todos estamos asociados en igualdad de condiciones, estamos divididos por áreas donde cada uno está haciendo lo que mejor sabe hacer. Entonces tenemos todo el respaldo de la compañía Panaca con toda su planta, todos sus empleados. Y es que tras el cierre de Panaca en el mes de marzo y las medidas de aislamiento preventivo decretada por el gobierno nacional, las directivas del parque temático del Quindío emprendieron un nuevo proyecto basado en un modelo asociativo y que vincule a todos sus colaboradores. El visitado se reinventa, se ha creado la cooperativa con los mismos empleados, 380 empleados forman una cooperativa y van a ser parte del usufructo, digamos, de esto que es Panaca, que es el parque de la cultura agropecuaria, en todo el tema de hortalizas, de huevos, de pollos, de cárnicos, procesamiento de verduras, procesamiento de frutas. Así que esta reinvención es una forma de mantener vivo un parque que nos ha hecho felices no solamente a los quindianos, sino a todas las personas que lo han visitado. Y este proyecto incluye producción, transformación y comercialización de productos del campo, lo que los mantiene vivos en sus trabajos y activos en medio de la difícil crisis social que ha originado el coronavirus. Alex Morales, en ese noticias. Muy bien, y 30 días tendrán los diputados en el departamento del Quindío para analizar y discutir el plan de desarrollo en el gobierno departamental del odontólogo Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Esto fue precisamente lo que dijo el gobernador sobre la iniciativa del plan de desarrollo y las discusiones que se van a realizar precisamente en la asamblea departamental. Dialogamos con los diputados y también con miembros ambientalistas quienes han presentado su posición frente al panorama que presenta este plan de desarrollo, esta ruta del gobierno de Roberto Jairo Jaramillo 2020-2023. La administración de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas radicó ante la asamblea departamental el plan de desarrollo 2020-2024. Que marcará la ruta que deberá seguir la administración seccional durante los próximos cuatro años. El gobierno dijo que el plan de desarrollo debe permitir una reactivación económica para hacerle frente a las consecuencias que trajo consigo la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Se instaló de manera virtual por parte del señor gobernador del departamento del Quindío las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental con miras al estudio del plan de desarrollo del departamento después de haber sido radicado el día de ayer ante la misma corporación. La próxima semana y hasta terminar el mes de mayo se iniciarán las audiencias públicas desde la asamblea departamental con miras de adoptar un plan de desarrollo acorde a las necesidades que hoy tiene el departamento del Quindío con ocasión a la situación que vivimos con el COVID-19. Las prioridades cambiaron, lo que generó un cambio en la planeación del departamento. Pero otra cosa piensan los ambientalistas que ven falencias en esta hoja de ruta y creen que la atención a la pandemia no debe limitar la participación ciudadana. En primer lugar, porque se aprovecha la actual circunstancia de atención a la pandemia para hacer lo que siempre se trata de hacer que es el limitar las posibilidades de la participación ciudadana. Dicen que los temas que ya han sido tocados como los daños originados por el turismo sin control, la construcción desmedida y sus consecuencias en los monocultivos de aguacate haz y los daños que son originados sobre los ríos no deben pasarse por alto. No hay mecanismos que permitan posteriormente hacerle seguimiento. Y en cuanto a lo ambiental, no es más que continuar en lo mismo que nos trae a los problemas que ya tenemos. Promover los cultivos de aguacate haz que están realizando aquí empresas extranjeras, no decir nada frente al turismo, frente a la construcción, frente a los conflictos en el uso de la tierra que hay aquí. No hay nada novedoso con respecto a eso. La administración seccional dice que va a considerar la inclusión de todos los sectores en la discusión y aprobación del plan de desarrollo durante el mes de mayo en temas como comunidades, grupos indígenas, afroambientalistas y hasta el sector privado. Alex Morales, CNS Noticias. Y es que precisamente los entes territoriales han solicitado al Departamento Nacional de Planeación ampliar los plazos para las discusiones del plan de desarrollo, cuyo objetivo principalmente es que los colectivos sociales, culturales participen de esto, pero a raíz de la emergencia del coronavirus, pues estos procesos han tenido que ser aplazados. Aún así, en Armenia también el alcalde José Manuel Ríos Morales presentó la iniciativa del plan de desarrollo para que sea discutida por los concejales. Treinta días tendrán igualmente los cabildantes en Armenia y se presentarán dentro del proceso algunas modificaciones, como ha dicho el Consejo Municipal. José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia, presentó oficialmente el plan de desarrollo que fue erradicado al Consejo Municipal. Según el mandatario, el presupuesto destinado para la ciudad en los próximos años estará cercano a los 1.6 billones de pesos que serán ejecutados en la capital del Quindío en los próximos cuatro años. Efectivamente, hemos erradicado hoy, primero de mayo del 2020, ante el Honorable Consejo Municipal, nuestro plan de desarrollo Armenia es para todos 2020-2023, bajo cinco líneas estratégicas de campaña. Esa es nuestra línea base y, lógicamente, estamos sujetos a todas las sugerencias, inquietudes, para poder desarrollar un muy buen plan de gobierno, un muy buen plan de desarrollo para estos cuatro años. Recursos que, según la administración, serán utilizados en cinco propósitos, entre estos la inversión en la salud, la recuperación económica y el desarrollo social que le permite a la capital del Quindío avanzar frente a la emergencia social y económica originada por el coronavirus. Hemos sido convocados por el señor alcalde para empezar sesiones extraordinarias, para darle debate al plan de desarrollo y a un proyecto que nos han erradicado en donde lo que busca es modificar transitoriamente un tema tarifario para los estratos 1, 2 y 3. Vamos a entrar a debatir y revisarlo de fondo. Ríos Morales señaló que el plan tuvo que ser modificado debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y que en todos los sectores ha tenido que hacer sacrificios en su inversión para pasarle más recursos a la salud. Alex Morales, CNS Noticias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. A diferencia de otras corporaciones en el país, en Armenia los cabildantes determinaron adoptar las medidas de bioseguridad y van a continuar sesionando en la sala de recintos del Consejo Municipal en la Alcaldía de Armenia. Vamos a Calarca, segundo municipio del Departamento del Quindío, porque la Administración Municipal realizó una jornada de desinfección del servicio público. Alcohol cuaternario que entregó además como donación y la Administración a los taxistas en Calarca. Cada vez que se le descargue, acaba de dar una batería para que las carguen totalmente gratis. La abogada Paula Andrea Huertas, actual alcaldesa del municipio de Calarca, ha tenido que recurrir a las donaciones para proteger su comunidad ante la expansión del coronavirus. Y por no poder tocar los recursos de la Administración, ha tenido que buscar el apoyo de la empresa privada. Hoy, gracias a esta gestión, los conductores de taxi recibieron elementos para la desinfección de los vehículos. Amoníaco cuaternario con una persona manual fue entregado a los taxistas de manera gratuita. La mandataria del municipio de Calarca ha recibido donaciones de la empresa privada que entiende la difícil situación de su municipio y espera, durante el transcurso de los próximos días, continuar con las ayudas y mercados a la gente más necesitada de Calarca. Alex Morales, en esa noticia. Bien, y durante el puente del primero de mayo, la Administración Municipal en la ciudad de Armenia determinó decretar el toque de queda en todas las comunas de la capital del departamento del Quindío. Hablamos con el Coronel de la Policía, José Luis Ramírez Inestros. Esto nos contó precisamente el Coronel, sobre cómo avanzó... Acabamos de realizar un recorrido aéreo por gran parte de los municipios del Quindío y por la ciudad de Armenia. Tenemos que dar un parte satisfactorio de las personas en sus casas, muy pocos vehículos transitando, sobre todo el control de la Policía Nacional en los diferentes sedes viales y especialmente en la ciudad. Le agradecemos a los quindianos el cumplimiento de esta norma, el cumplimiento del Decreto 593, que es fundamental para proteger la vida de todos los colombianos y especialmente de todos los quindianos. Sigan en sus casas, seguimos trabajando por su seguridad. El senador de la República, Roy Barreras, le salió a la polémica tras la denuncia de posibles chuzadas a miembros de la Comisión Primera del Senado de la República y otros que hacen parte de la Comisión de Paz. Esto dijo precisamente el congresista Channel Plus News. Hace un año denunciamos estas chuzadas ante la opinión pública, la Fiscalía y el propio presidente. El gobierno las negó. Hicimos un debate de moción de censura que le costó la renuncia al ministro anterior de Defensa. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar las chuzadas, los seguimientos y las amenazas. ¿Por qué solo ahora, a deportes de la publicación de un medio de comunicación, hacen los cambios que exigimos hace un año? Yo creo que hay un poder detrás del poder que ha infiltrado el sector de las fuerzas militares para perseguir a quienes le resultan incómodos. Muy bien, las declaraciones de Roy Barrera, miembro de la Comisión Primera del Senado de la República. En Channel Plus News, nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Silvia Kounstein, Ministra de Tecnología, de la Información y de las Comunicaciones. Hoy quiero darles, en nombre de todos los colombianos, a todos los colaboradores del sector de Tecnología, de la Información y de las Comunicaciones, un agradecimiento muy especial por estar en campo asegurándose que la infraestructura que nos está conectando a todos los colombianos entre nosotros y con el mundo esté funcionando y esté funcionando bien. Hoy también les pido que se cuiden como todos los demás, que se laven las manos con mucha frecuencia, que usen gel cada vez que puedan, pero sobre todo de verdad simplemente un gran agradecimiento de parte de todos los colombianos porque gracias a ustedes este proceso de aislamiento es muchísimo más llevadero. Muchas gracias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance, has tu pago desde casa, ingresando nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Muy bien, y el gobierno nacional inicia la segunda etapa de los pagos del programa ingreso solidario, que según el Estado beneficiará cerca de 1.800.000 colombianos en el territorio nacional. Cerca de 288.000 millones de pesos serán entregados en esta segunda etapa de este programa. Pero, ¿cómo debía hacerlo? ¿Cómo pueden las personas acceder a esta plataforma que ha sido además tan criticada en el país? Aquí les contamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues a propósito del inicio de la segunda etapa de ingreso solidario que lidera el Departamento Nacional de Planeación y que entregará a 1.800.000 hogares más este giro inicial por 160.000 pesos. Recordemos que el lanzamiento de este programa causó varias tendencias en redes sociales por los inconvenientes en la plataforma de búsqueda. Sin embargo, una de las más sonadas fue la de la alcaldesa del municipio de Luruaco, en Atlántico, Marley Gutiérrez. Mediante un comunicado de prensa y un video, la alcaldesa municipal Marley Gutiérrez afirmó que recibió en su cuenta bancaria la suma de 160.000 pesos por concepto de ingreso solidario e hizo una denuncia pública solicitando a entes de control la revisión de las bases de datos. La sorpresa fue tal que causó revuelo en redes sociales. Así que efectivamente el Departamento Nacional de Planeación inició la investigación, llevándose una sorpresa mayor, por lo que el director de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, envió esta carta en la que detalla que ella y su hogar efectivamente se encuentran registrados en el CISBEN desde el año 2009. Incluso con información actualizada al 8 de agosto de 2019, usan el CISBEN como medida de puntaje para poder saber cuáles son los más vulnerables. Siendo ella misma quien bajo juramento proporcionó los datos de dicha actualización en el CISBEN 4. Y es que en esta carta que le envía el DNP a la alcaldesa también se detalla el proceso de devolución del dinero, por lo que es evidencia que la funcionaria no ha realizado esta gestión. En general esto es un llamado para todos los colombianos y un aprendizaje a que primero nos consultemos en las bases de datos y en la base de datos nacional del CISBEN, a que cumplamos nuestro deber de actualizar la información y a que reportemos nuestra situación económica y también en caso de recibir este u otros beneficios del Estado, si no necesitamos el dinero, hagamos la respectiva devolución. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Paula Osorio de la Agencia Nacional de Noticias de RPTV, miembro aliado de Channel Plus News en Colombia. Vamos al Chocó, porque precisamente los habitantes de la Comuna 1 en Quibdó han protestado por la falta de ayudas, tanto de la administración municipal como del gobierno. Dicen que la situación es tan precaria que en estos momentos hay familias que están básicamente aguantando la información. Totalmente vacío, así se encuentra el balde donde doña María Luisa almacena sus alimentos. Ese mismo panorama vive en muchos hogares del sector Las Cachamas en el barrio obrero. No tenemos ayuda de nada. Lo que hacemos es lo que trabajamos nosotros el día a día. Y en esta situación no nos podemos transportar a nuestro trabajo. Entonces nos toca estar aquí apoyándonos entre vecinos para poder pasar la cuarentena. Nos ha tocado muy duro porque a nosotros nos dicen que van a traer mercado, no nos han traído nada. Acá vivimos mi marido, mi mamá, con mis dos hijos. Somos cinco personas. A veces nos acostamos sin comer nada. Por estos momentos ha sido muy difícil porque no hemos tenido recursos y también se le ha prohibido mucho el paso. Y la ayuda no ha llegado. ¿Por qué? Porque hay veces que no se requiere recursos porque el personal no se le permite. Digamos, aquí el indígena tiene más facilidad que nosotros. ¿Por qué? Porque se dice que para el barrio obrero se vino recursos, pero más que todo viene para la comunidad indígena. Entonces es muy difícil uno acercarse a ellos sabiendo que está uno por fuera del núcleo de los indígenas. Las condiciones son cada día más difíciles, donde más de 200 habitantes no reciben ninguna clase de ayuda. Pues el llamado que nosotros le daríamos era que miraran la situación que estamos viviendo y que por favor nos colaboren porque la verdad la estamos pasando mal. El llamado a la atención que yo le daría a la alcaldía es que censaran casa por casa y así se llevan de cuenta cuál sería el proyecto más adecuado. Porque muchas veces llegan a repartir, pero los más vivos, los más agresivos, se quedan con la mejor parte. Si es por casa o por personas, cada quien va en una lista y así se puede repartir las cosas con más calma. Los habitantes del sector Las Cachamas, donde viven decenas de mujeres, cabezas de hogar y personas víctimas del conflicto armado, esperan que la administración municipal llegue pronto con las ayudas alimentarias para poder hacer más llevadera esta cuarentena. Pues bien, se viene la segunda entrega del programa nacional Ingreso Solidario. En la primera fase el gobierno nacional entregó cerca de 186 mil millones de pesos. En esta segunda entrega esperan cubrir a cerca de 1 millón 800 mil colombianos. Los recursos estarán cercanos a los 288 mil millones de pesos. Pero a esta plataforma, los colombianos y en esta región del país, en el departamento del Quindío, pues han existido muchas críticas, sobre todo sobre el funcionamiento de la plataforma digital. Para las personas que esperan hacer parte de Ingreso Solidario, en CNC Noticias Quindío y en Channel Plus News les contamos cómo puede usted acceder a estos recursos. Es empezar a tener un país más justo. El Departamento Nacional de Planeación aclara cómo se trabaja en la segunda etapa de Ingreso Solidario. Es de resaltar que en la primera fase se destinaron aproximadamente 186 mil 74 millones de pesos. Y en esta segunda parte se espera llegar a los 288 mil millones, afrontando un nuevo reto. A los que han cambiado su celular recientemente, a los que no tienen cuentas y a la gente en la Colombia Rural, que va a usar el Banco Agrario para recibir su giro. Habilitamos una herramienta nueva en la página web donde la gente puede verificar si es beneficiaria de esta etapa de bancarización, verificar con cuál de los cuatro productos tiene que crear una cuenta, Gavi Plata, Ahorro a la Mano, Neki, Mobi o a cuál sucursal del Banco Agrario tiene que acercarse para recibir su giro. Además de la maratónica gestión de desembolsos, también las aperturas de cuentas móviles están promoviendo silenciosamente la bancarización de aquellos colombianos que nunca habían tenido un servicio financiero, por lo que la acogida de Ingreso Solidario ha tenido mayor repercusión que los errores ya superados. Así también lo mencionó el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Destaco que ese programa de Ingreso Solidario fue muy bien conseguido, muy rápidamente, con velocidad extraordinaria le llegaron al primer grupo de 1.200.000 familias. Es muy bueno. Cuanto menos contestemos la refriega de odio, cuanto mejor. Trabajemos por un país sin hambre en esta crisis, con toda solidaridad. Y en la medida que se tenga éxito en eso, habrá menos temas para el odio. Gracias a la importancia nacional de este programa, el DNP también advierte que páginas como www.ingreso-solidario-dnp.online es falsa, por lo que sus datos personales pueden estar siendo robados para uso inescrupuloso, recordando que la única página web oficial de consulta es ingreso-solidario.dnp.gov.co y detengamos entre todos el fraude e información falsa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Ingresosolidario.dnp.gov.co. Ahí usted puede acceder y verificar si su número de cédula está opcionado a recibir este subsidio de 160 mil pesos que entrega el Gobierno Nacional a través del Banco de Proyectos de Ingreso Solidario. Vamos a pasto, porque precisamente la Administración Municipal estableció el programa Viaje Seguro a través de jornadas de limpieza y desinfección del servicio público de taxi. La información. Con el fin de brindar un servicio de taxi seguro y limpio del COVID-19, la Alcaldía de Paso, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, ha venido trabajando en jornadas de desinfección a estos vehículos. El objetivo es hacer una limpieza y una desinfección de todo el parque automotor de vehículos de servicio público tipo taxi. Llegar a los más de 3 mil vehículos que existen en Pasto, ya llevamos aproximadamente 1.800 vehículos, es decir, nos falta un poco más de 1.200 y habremos completado esa desinfección de todo el parque automotor. Pero además, se trata también de entregar los insumos necesarios para que ellos puedan adelantar la desinfección cada vez que presten un servicio a los diferentes usuarios de este tipo de transporte. Bueno, estos son unos insumos químicos, alcohol, que gracias a la gestión que hiciera el señor alcalde se pudo conseguir para adelantar todo el proceso de desinfección. El Secretario de Tránsito recalcó las recomendaciones que deben tener en cuenta los taxistas y sus pasajeros al momento de subir a estos autos. Además, resaltó que la mayoría de estos taxis ya tienen una división en plástico para su protección. Haciendo todas las recomendaciones a los conductores de este tipo de vehículos, de conservar la suficiente ventilación en los vehículos, conservar los vidrios abiertos, no transportar más de dos pasajeros, que vayan con todos los elementos de bioseguridad, además pues evitar el uso de tapetes y también ya muchos vehículos han acatado la recomendación de hacer una separación entre los asientos del conductor y los asientos de los pasajeros. Carlos Valenzuela, taxista de Pasto, agradeció el apoyo que les brinda la alcaldía, ya que ante la escasez deben continuar labores para llevar su sustento. No, eso es importante, desinfectarlo por lo menos tres veces al día, porque es uno de los requisitos y tratar de convivir con eso porque vamos de tiempo largo con eso. Tiene su tarjeta de precios, tiene la cabina de protección, sus llantas, sus moquetas bien limpias, ando con los implementos de aseo, de alcohol, disinfección, la agua que uno es promedio de tomar cada 20 minutos, dos, tres sorbos de agua, que es lo recomendable y vivir con eso. ¡Gracias! Alex Morales, nos vemos mañana, el resto de noche.